¿Qué tal amigos de Backstone? ¿Cómo están? Pues miren, esto es bien sencillo. El día de hoy les voy a mostrar cómo quitar este molesto símbolo de las llantas. Eso quiere decir que tenemos un problema en una llanta con el aire. Entonces, bueno, antes que todo tenemos que checar primero la presión. ¿Dónde se le checa? ¿Cuánto debe de ir? ¿Cuánto debe de ir cada llanta? Bueno, muy fácil. Vamos viendo. Aquí en la tapa dice precisamente a cuántos PSI van las llantas. ¿Vale? Ok, ya una vez que le hayamos echado aire a las llantas, nos vamos a ir al tablero. Bueno, vamos a abrir primero el switch. Aquí lo que ha pasado es que mucha gente se confunde porque como no tienen el botón aquí o acá, pues parece ser que no tiene. ¿Pero qué creen? El botón está oculto. Y está nada más y nada menos que en la cajuelilla de guantes. Ahí lo podemos ver en la parte de arriba. ¿Va? Entonces lo que vamos a hacer es abrir el switch y dejar apretado este botón para que se resetee y listo. Ya se apagó. Con tres segundos que lo dejen apretado es más que suficiente. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido sobre todo porque sí es bastante, bastante tedioso que te aparezca esa lucecita y no sepas cómo quitarla. Ánimo amigos, que tengan bonito día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!